Los quiebraventanas están al acecho en San Isidro del General. Esta imagen ya se repitió durante las últimas horas. El modo de operación es el mismo en estos casos. Rompen el vidrio con algún objeto contundente y viajan en una motocicleta. En la Fuerza Pública analizan estos casos y destacan que esta modalidad está basada en la violencia a la hora de actuar. En donde se ha actuado con violencia en contra de los vehículos. Eso por lo menos nos hace suponer que son individuos relativamente más decididos. Son acciones muy rápidas. Y en ese sentido nos llama poderosamente la atención el hecho de que se estén presentando estas situaciones relativamente novedosas en la ciudad de San Isidro. En las autoridades dejan claro una situación. Y es que cuando los quiebraventanas actúan es porque saben que dentro de los vehículos hay cosas de valor a las cuales se les puede sacar provecho. Mire, es muy probable que la acción de quebrar vidrios y de introducirse en un carro que puede ser cualquiera esté muy orientada precisamente por la certeza de que hay un botín dentro que les puede llamar la atención. Efectivamente somos muy descuidados en dejar objetos a la vista dentro del vehículo y seguimos estacionando los carros prácticamente en cualquier parte. Además aprovechan el descuido de las personas. Muchas dejan a la vista cualquier artículo de valor que obviamente llama la atención de este tipo de sujetos. Sin tomar previsiones de seguridad, tanto ambientales como incluso estructurales. Usted encuentra vehículos estacionados prácticamente en la esquina, lo cual dificulta el paso de los transeúntes de forma totalmente irresponsable. Pero igual también se encuentra vehículos estacionados en zonas oscuras, en zonas alejadas y pues eso efectivamente favorece este tipo de acciones delictivas. Lo que aún no se puede aclarar es si son personas fuera del cantón. Las modalidades delictivas varían constantemente según el criterio del perpetrador o la oportunidad o el impulso del momento. Sentimos que en este momento se requiere más información para analizar a profundidad el tema. Hasta el momento los testigos mencionaron que los sujetos quiebraventanas viajan en una motocicleta roja. ¡Gracias!